Música Arriba 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 ¡Vamos! Y me dices papi, para no le pongo nati, y de todas las cosas no se han compuesto, vamos a pelear la vida espalda. Esto me pichaba, ahora yo picheo, a ver tu manera, yo pichero, esto me pichaba, ahora me picheo, a ver tu manera, yo pichero, yo pichero, yo pichero. Ay.